AYEEE Basta, 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 basta Te dijimos que lo vamos a meter en el licuado eso ¿De dónde está eso? ¿De dónde? Juan lo dejó entrar acá Estás en mi casa Estás en mi casa Mi casa Mi casa ¿Cómo entraste? ¿Vos lo enviaste a este chaval? No me envié, no sé quién es Él es el ciber Cae siempre acá ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer licuados locos ¿Cómo consiste esto? No tengo voz para explicar esta cosa ¿En qué consiste esta cosa los licuados locos? Bien, vamos a tener que hacerle Un licuado a cada uno de nosotros Por ejemplo, vamos a sortear en estos papeles En estos papeles, sorteamos Tenemos los nombres de cuatro O sea, de los cuatro, ¿no? Entonces viene Santuto Agarra un papel, saca su papel Le hace el licuado y que le sale Por ejemplo, Santuto le hace un licuado a Sur Juan Bien, cuando le hace el licuado, los demás Nos vamos a la habitación Y nadie ve lo que hace ¿Ok? ¿Qué estás pelotudo? ¿Querés que te revoque las paredes de los dientes? Vámonos a ver así, estúpido, se lo hiciste ¿No te toqué? Contrata un poquito la casa No, 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 no entiendo nada No, no entiendo nada No, no empujes más ¿Qué te quita? No empujes más porque no va acá ¿Por qué te quita? Toma acá mismo Ahí va Ahí va ¿No están jugando a pegarse? Bueno Pará, pará ¿Ustedes dos mangas de pelotudo cierran un poco el orto? Yo estoy callado, boludo No, voy a buscar una faca, lo solucionamos dos patadas ¿Vos querés perder los intestinos? ¿Querés tenerlo en el piso? Un chiste Un chiste ¿Puedo usar tu chiste, por favor? Sí, claro Bueno, chavales, lo que tenemos hoy son licuó locos Como ha explicado mi compañero, lo que vamos a hacer va a ser sortear los nombres Es decir, por ejemplo, yo le saco un nombre Oh, my god, no lo puedo creer, me ha tocado cookie Yo le voy a tener que hacer un licuado al muchacho Entonces, yo me voy a sentar acá Ustedes tres pargueras se van ahí para la habitación Y ya voy a hablar normal porque quizás se me están mezclando los acentos Ellos se van para la habitación Yo me siento acá y ya armo el licuado Con la ayuda del chat Podemos elegir de todo esto Cinco Cinco productos Si hay un producto especial para cada uno que está por allá y que después lo van a ver Se va a sortear Que también se va a sortear Es decir, a cada uno de nosotros le va a tocar un licuado especial Y no vamos a saber quién le hizo el licuado a quién No se iba a saber eso Hasta no haber terminado el reto Quiero aclarar una cosita, Nero, acabamos de aclararle un plato de fideos así de grande Ah, recién, recién Acabamos, te me comes de nada No te damos un plato de fideos, recién Como para que cuando desvomitemos vean los fideos Bueno, la cosa es, una vez tengamos los licuados terminados Vamos a ir a aquella PC, a aquella computadora, a aquella stream Vamos a ir para mi stream A probar Donde vamos a probar los licuados A siendo un juego O sea, no lo vamos a probar Vamos a jugar a Higer and Lower El famoso jueguito ¿A cómo vamos? ¿A qué? Higer and Lower Ok Higer and Lower Y el que le erre toma un trago Básicamente Chivo, esto es totalmente asqueroso O sea, esto no va a ser rico Va a ser una asquerosidad o una combinación ¿Eh? Mostramos rápidamente que hay en la mesa ¿Sí? Bien, uno y uno Acá hay salsa de tomate Vinagre Ajo Aceto Canicamas Salsa de humo ¿Puedo decir uno? Sardinas Manteca Salsa de César Mayonesa Limón Ketchup picante Huevo Sal Nesquit Orégano Azúcar Perejil Provenzal Salsa de soja Pimienta Salsa de soja Ajo Salsa de soja Me quedé sin Tengo únicamente el salsa de soja Es el único que me queda Estamos bien, Vinagre, ¿eh? ¿Estamos bien o no? Con que se va a mezclar esto Se mezcla con... No me parece la soja No me parece la soja Con ningún punto de vista Vos sabí, con traer un tincho Lo tenés que nunca A un tincho nunca Le tenés que pegar el iPhone ¿No te avisaron nunca? ¿No te avisaron nunca La concha de tu madre Con tincho no le tenés que pegar el iPhone La puta que te parió La concha de tu madre No te dijeron con tincho Ya fue No, se te hizo un pedo Disco de la revista No, no me parece No, Capi Pero tú, tío Me parece que en el espacio de laburo No se hacen esas cosas ¿El stream vale doble? Ay, pará Yo nunca jugué a esto ¿Me dejan agotizarme? Sí, pero vos también estás... Yo me metí ni un pedo todavía ¿Pero si respirás? No, por eso yo participé Porque fue una vez que lo disfruté Valió la pena Es la séptima Es la séptima La séptima Muerto, ¿qué hay? Va Me lo lio, eh ¿Vos no me pegaste? Sí, no No, no No, esa con todo doble No, esa con todo doble No, esa con todo doble Volvió No, esa con todo doble No, esa con todo doble No, esa con todo doble No, esa con todo Vos sabés que... Mirá 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 los fideos que salieron por delante Bueno ¿Arrancamos? Algo no hay que decir Arrancamos No, esos no son los nombres ¿Lo de bailar desnudos es ahora o de la noche? ¿Eh? ¿Ahora? ¿No piensas? ¿Vos estás? Yo ya dormí con él Por ahí les toca a uno mismo, ¿eh? Y si me tocan a mí me quedo Y volvemos a mezclar Ahí cambiamos ¿A nadie les toca a uno mismo? No ¿A mí sí? ¿Cómo me puedo haber tocado a uno mismo? ¿Tan pelotudo que es mi nombre de WS? ¿Puede ser? No soy tan idiota Primero vos, después yo Yo voy el tercero Caray, hay que sortear esto Que me toque por favor el Whiskas Por favor el Whiskas A ver, hay comida de gatos, tú que me ha cacallado la boca Me ha tocado la comida de gatos y al pelotudo que le tengo que tomar Lo voy a hacer quebrar 15 días seguidos Whiskas, Whiskas, Whiskas Chao, nos fuimos. Tuerte ¡Nueve de cada diez gatos prefieren... Aceite! ¡Bien! ¡Cierra! ¡Hola! ¡Estamos en su abuelo! ¡Andate! Me caí pota Me caí pota 5 ingredientes Ok, hay que elegir 5 ingredientes Todo junto Bien, yo había pensado que claramente lo peor de todo esto son las sardinas O sea, no hay nada más asqueroso que sardinas O sea, lo tenemos claro esto No vamos a arrancar por acá, digamos Sardinas es lo primero que vamos a poner ¿O no? No hay chance Pará, pará, sardinas ¿Arrancamos con sardinas? ¿Qué es esto amigo? Nunca en mi vida haría esto ni una... No, 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 no No, amigo Amigo ¿Bien? ¿Le ponemos todo? ¿Le mando todo? ¿Le mando todo lo que hay o no? ¿Le mando todo? ¿Le mando todo o no? Uhhh 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 Vamos a dejar una sardina para que... No, está la caja Si parece que no la abrí ¿Ahora? ¿Qué le pongo? ¿Qué le mando? ¿Qué le mando? A ver, hay manteca ¿Le mando un squeak? Miren, hay... Hay césar, hay soja Hay sal, hay huevo y limón Hay ajo ¿Ajo? ¿Ajo? O sea, le mando un squeak O sea, esto va a volver seguro Bien Entonces tenemos sardinas y que tenemos un squeak Bien ¿Ahora? ¿Sabora? ¿Vinagre? ¿Vinagre? Mucho vinagre Puré de tomate Hay manteca Hay orégano Hay ajo Hay garbanzos Hay sabora ¿Vinagre? Todo, todo Uno, vinagre Uno, vinagre Dos, otra cosa Hay salsa de soja Hay salsa de humo Hay limón Hay huevo 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 Bien, vamos tres Nos faltan dos Hay canicama Un caldito Para mí Para mí vamos con huevo, eh Ajo, 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 ajo Un diente de ajo Uno ajo, dos huevo Huevo, huevo, mucho huevo Uno, mucho ajo, mucho ajo Ponemos ajo ¿Con cáscara o sin cáscara? Me saco la cáscara como pasa ¿Con cáscara todo? Listo con todo Bien Nos falta uno Ok, nos falta uno Ahora estamos entre huevo Vamos a hacer esto Huevo, sabora O salsa de soja Huevo Pasa que huevo no tiene gusto a nada Chicos La yerba lo último El huevo no tiene gusto a nada Para mí hay que mandarles ahora ¿Le mandamos ahora? Para mí hay que mandarles ahora Porque huevo no tiene gusto a nada Le mandamos ahora Bien, y ahora La yerba Ah, no, pará Vamos a tirarle yerba Pero del mate de ayer No, amigo Esto es un asco Y esto lo rebajamos con leche, no? Esto es para vomitar Esto es para vomitar Esto es para vomitar Si o si Realmente no creo que se pueda hacer un licuado más asqueroso que este Realmente no lo creo O sea, es increíble Bien, le tengo que poner el nombre con... Le tengo que poner el nombre O sea, dejarle abajo un poquito con el nombre Dejamos abajo con el nombre ¿Estamos ready? ¿Estamos bien? ¿Bien? ¿Pasa el siguiente? No, hay un olor a muerto acá ¿Qué hiciste, boludo? ¿Y dónde está el licuado? Encontraste un gato en la calle y le cortas una pata El licuado lo ponemos allá ¡No! ¡No! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Agarren el nombre que les tocó Y ponganlo abajo del licuado Si sabemos cuál es Ok ¿Nos podemos poner a la verdadera para que al menos te quito? ¡Santi! 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 ¡Seguí! ¡Seguí! ¿Dónde están los pibos riverracos que me han hecho con el licuadito que vos sabés? ¿Dónde está? ¡Dejame me tirador! ¿Qué onda? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Yo pán quemé la mejor pero me dieron un plato de fideos cuando llegué Un plato de fideos Así que yo voy a abrir el móvil y me voy a agarrar unas galletitas Me voy a tranquilizar un poquito Y después vemos el licuadito que hacemos Total es un calor de cagarse ahí que me chupen la verga Pán quemé cinco minutos ¿Qué quieren? ¿Rex? ¿Cuál tienen ganas de comer? Está para mí Bueno muchachos ¿A mí saben quién me tocó? ¡Las mierdas nazi! Me tocó esta misteria Este es mi ingrediente especial Una coronga No le tocó este Porque está cerrado Bien, me sirve A ver muchachos Necesito que me ayuden Está fea la galletita Bueno, a ver Empezamos con un poquito de galletita Ahí, tranqui Para arrancar para el livianito Porque viste que las galles de miel Sirven Sirven para, viste Para cortar un poco la acidez Sirven porque el tomate La acidez es una cagada Entonces vamos a arrancar un poquito de ketchup hot Un poquito Porque sé Sé que no le gusta mucho el picante a Cookie Así que Vamos a meterle un poquito nada más Muy poquito porque nosotros no queremos, viste Hacer sentir mal a nadie Y no queremos, viste, que a nadie le duela el culo después Le va a doler el lojete de cualquier manera Un poquitito nada más Para que esté tranquilo Para que no se sienta, viste, medio mal Siempre deje la tranquilidad Y la facilidad absoluta, ¿no? Yo creo que Cocker Es una persona que le gusta comer sano ¿No? ¿Qué pasa? El aceite no es muy sano Entonces me gustaría que sea de oliva Pero ¿Qué pasa? No hay de oliva Así que nosotros sabemos que como Cookie Es un tipo sano Vamos a hacer una cena para Antes de entrenar, viste, porque el piro gusta entrenar Tiene, viste, que es grandote Entonces yo pensé Un poquito de galletita Un poquito de aceite Un poquito de huevo ¿Me entendés? Huevito Riquísimo el huevo que es bueno Es nutritivo el huevito Y metemos un poco de manteca Para, viste, para todas las opciones de los fideos, ¿entendés? ¿Lo querés con manteca o con manteca? ¿Lo querés con aceite o con aceite? ¿Lo querés con huevo? Te lo doy con huevo, negro Te lo voy a dar Vos lo querés, yo te lo voy a dar Estoy acá Para que vos Para que vos Estés feliz En realidad estoy acá para hacer morir antes Lo todo este Pero bueno, ya que estamos Bueno, escuchenme Ahora un toque más lluvia ¿Qué le meto? La cáscara Es muy buena Es muy buena, muy buena, muy buena El huevo, no sé si ustedes sabían Pero la cáscara tiene Tiene como un Le da como ese toque crujiente, ¿no? Como ese toque Crash ¿Me entendés? Como un poquitito de Entonces Le vamos a echar Lluvia Lluvia, lluvia Es que tiene un poquito de lluvia de huevo Lo que viene siendo Un poquito de lluvia Un poquito de Crash Bandicoot ¿Lo conocen el juego de Crash? Está bueno Que Kuki es un tipo proteico Un poquito, ¿entendés? Sal, perfecto ¿Vos querés sal? Yo te voy a dar sal, negro ¿Quién dijo sal? Ahora te baneo Un poquito de sal Un poquito nada más, ¿eh? Un poquito nada más Creo que no se va a mandar bien Nada, un poquito nada Sal Escuchame ¿Qué hace la sal? No hace nada la sal Un poquitito de sal, negro Echame No hace nada Yo tengo que le gusta Lo que viene siendo un poco Los garbanzos Un tipo san Yo creo que los garbanzos ¿No podés poner más? ¿Un poco más querés? Ahí está Listo, no me he hecho mal las pelotas, ¿eh? Ahora Escuchame una cosa Eran 5 ingredientes Uh, es verdad que eran 5 ingredientes Me lo paso por las pelotas Los 5 ingredientes Le voy a meter un poquito de provenzal, negro Listo ¿Alguien más le va a decir ¿Hizo más de 5? ¿Alguien más le va a decir que le puse más de 5? ¿Alguien más quiere decirle? Sé que le gusta el sushi a Cocker ¿Te gusta el sushi, boludo? Tomá Salsa de soja, estúpido Y listo, basta Basta porque después van a decir ¿Qué usaste, Santiago? Usaste todo, negro Cierren el culo, estúpido Cierren el orto porque los baneo a todos, ¿eh? El que te controla el chat acá soy yo, negro Así que cierren el orto Por aquí un poquito de leche Esta para cortar con el sabor Para cortar un poco con el sabor Porque hace un poquito mal Cacao Eh, Felipano, Felipano Decile de vuelta cacao al Nesquik Y te baneo y me cojo la puta de tu vida Vamos a echarle un poquito acá Hmmmm Bueno, y tuve que conectar esto ¿Dónde carajos lo conecto? Va, que me desconecto el modem Y... Y arranco Ey, escuchérale Vamos a hacer un primer plano Esto tiene olor ¿Viste cuando un viejo te acosa en la calle Y te toca el culo? Te toca el culo y olés el perfume Empendés del viejo de mierda? Bueno, tiene esto olor Chau, gracias Nos vemos Gracias, un placer conocerlos Conocernos Soy muy inútil, soy muy muy inútil muchachos no digo nada en voz alta por si escuchan tenemos y tenemos Igual por ahí lo come siempre así que no creo que le haga mucha mucha diferencia bien más o menos vamos a hacerlo distinto Vamos a hacerlo distinto, diferente me siento bien ideas que le ponemos principal yo no quiero nada que todo sea feo Uuuu lo leí eh Un poquito acá, sardinita, rica, nutritiva, bien que más esta es lo último Azúcar y tomate, pero azúcar no, ¿dónde está el azúcar? ¿Un huevito? ¿Un huevito? ¿Eh? Sí, un huevito Y con la cáscara Un dentecito de ajo, darle un toquecito, un poquito de soja Vamos por el hecho Olvidate Tomate Vamos a usar más de cinco, me chupo la pija Vinagre Por ahí queda rico boludo Un poquito para que pase bien nomás Por ahí es refrescante ¿Qué le habrá tocado Juan? Paradimizara ? ¡Profís ! ¡Profís ! ¡Profís